Una copla en la llanura, con su cámara viajera, una copla en la llanura para la gente campera. Un programa pueblerino, para la gente campera, está por coronel Suárez, con la cámara viajera, está por coronel Suárez, con la cámara viajera. Don Mario Capitané, todo el año se lo ve, con su copla en la llanura, con la radio y la TV, con su copla en la llanura, con la radio y la TV. Una copla en la llanura, con su cámara viajera, una copla en la llanura para la gente campera. Una copla en la llanura, con su copla en la llanura para la gente campera. Seguimos recorriendo diferentes lugares, nuevamente coronel Suárez, 26 de mayo, se estuvo realizando una destreza criolla a beneficio de un colegio aquí de nuestra ciudad. Precisamente, vamos a hacer una pequeña recorrida, como estamos acostumbrados, chicos preparándose en caballo, la familia preparándose, en los fogones todo encendido, la gente que estaba trabajando. Breve clip musical y con imágenes para todos ustedes. Breve clip musical y con imágenes para todos ustedes. Breve clip musical y con imágenes para todos ustedes. ¡Gracias! 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 De tanto arrastrarte por esos galpones De tanto enredarte con el cuatro tientos Ya fuiste perdiendo el lujo de antes Y los aspesuñas de los animales Se fueron dejando tirador sin frecos Las mil cicatrices que hoy te acompañan Y esa marca injusta que bandió tu cuero Muestran a las claras que en tu larga vida Hubo muchas penas y poca alegría Al igual que el pecho que yo llevo adentro ¡Gracias! Al igual que el pecho que yo llevo adentro ¡Gracias! 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 No se le vayan las cruzadas que nos pasan por arriba Ahí está, ahora sí, atrofeció Mirá, 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 despacio Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va el ganador Bueno, 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 bueno Ganador, fuerte el aplauso para el profesor ¿Cómo se llama el profesor? Lucas, eh, Lucas tenía que ser para que sea bueno Mirá vos, eh, ahí está Acá se van a parar, le van a sacar una foto Allá la gente, ya quiere firmar autógrafo Ya se agrandaron los locos, mirá, mirá Allá lo están llamando al costado Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá lo que está, mirá Ah, qué profesor que tiene la escuela Mirá vos lo que es Ahí está Mirá vos Acá le vamos a sacar, eh, le vamos a sacar una foto Mirá vos La gente que lo aplaude, mirá vos, chequenín La señora le hace señas con la bandera, mirá con la bufanda, todo, mirá Ahí está Mirá vos Qué barro, chequenín Paren, paren que acá le van a sacar una foto, eh, porque desean de a caballo que esto va a ser el recuerdo Feliciente Una copla en la llanura sigue recorriendo la región Desde el sudoeste de la provincia de Buenos Aires de Coronel Suárez Hacia donde usted nos esté tomando en su ciudad a través del canal local Obviamente que la región, la provincia y hasta otras provincias también convocan a donde está una copla en la llanura A nuestra cámara viajera a través de lo que tenga que ver la cultura tradicional Por eso muchas veces necesitamos que el auspiciante, que el comerciante, quien también pueda ser parte de esta recorrida También nos llame, nos convoque para también apoyar a esta programación Obviamente que la cultura tradicional a lo largo y a lo ancho del país vamos a tratar de mostrártelo Por eso, si tenés ganas, si tenés un comercio, si sos de una institución que realizás fiesta y demás Y querés que esta cámara viajera ande por ahí, necesitamos tu acompañamiento Simplemente, 2926-46-5827 Opciones que te ofrecemos para que la región siga siendo recorrida por esta cámara viajera Y con tu acompañamiento, con su acompañamiento, no se olvide Estamos todo el año, 2926-46-5827 Y sé parte de esta copla en la llanura Cooperativa de provisión, consumo y crédito para el transporte automotor de Coronel Suárez Limitada Servicio de embolsador y cargadora de granos 60 años de trasectoria y responsabilidad Flota propia de camiones Teléfono, 2926-43-2360 Fax, 2926-42-3231 E-mail estcotrans arroba gmail.com Avenida San Martín y República del Perú Coronel Suárez Domingo 22 de septiembre Segunda Destreza y Gineteada Organizada por el Centro Criollo Curamalal En adhesión al 114 aniversario de la localidad 9 horas Prueba riendas redomones mansos 10.000 pesos en premios sin costo inscripción 11.30 grupa aficionados 12 horas almuerzo 14 horas actos protocolares 14.30 horas ruedabastos elegidos 16.30 broche inclinas 17.30 montas especiales Cato Zabacona En la cabañera de Caicial y Vigorú Juan Recovich En la bocarada de Martín Littre Jan Salgado En el alcalde Animan Cacuya Gaitán Y Coqui Balbuena 114.000 pesos en premios Consultas al 2923-418-193 2926-402-809 O 2926-468-390 Domingo 22 de Septiembre Segunda Destreza y Gineteada Organizada por el Centro Criollo Curamalal En adhesión al 114 aniversario de la localidad Bueno, una copla en la llanura te va a estar haciendo una invitación ¿Por qué? Porque vamos a estar viajando a Salta precisamente Vamos a estar viajando para compartir un viaje de recorrido de Peñas Recorrido turístico Y que queremos que nos acompañes Obviamente, comunicate con nosotros Te vamos a dejar los números telefónicos De qué manera te tenés que contactar Pero no te olvides En octubre, el 15 de octubre Estamos 7 días, 5 noches en Salta la Linda Viajás con una copla en la llanura Mirá esta promoción Anotate y compartimos juntos un viaje Que seguramente va a ser inolvidable Una copla en la llanura Camino a los 20 años Asalta la Linda con electroturismo Salimos el 15 de octubre por la mañana 7 días y 5 noches Estaremos alojados en el Hotel Zamca 3 estrellas, media pensión, desayuno y cena Atención, artistas, músicos de toda la región Viajemos a Salta la Linda A disfrutar de las mejores peñas La de Valderrama La panadería de Chuña Y también a disfrutar de la casona del Molino Acordate, una copla en la llanura Camino a los 20 años Asalta la Linda con electroturismo 2926-46-58-27 2926-432-050-Sarmiento-127 Una copla en la llanura Camino a los 20 años Asalta la Linda con electroturismo Panadería Confitería La Italiana Los invita a probar su gran variedad de dulces y salados Nos enorgullece ser quienes elaboramos la verdadera galleta de campo También cocinamos lechones, corderos, carne con papas para fiestas, reuniones y eventos Nuestras puertas están abiertas todos los días del año Incluyendo los feriados De 8 a 12.30 Y de 16 a 20.30 horas Atendida por sus dueños Reparto a domicilio Panadería Confitería La Italiana Te espera en Remedios de Escalada 1061 Coronel Suárez Para reparto a domicilio Comunicate al 2926-409-861 O al 2926-456-629 Todo lo que buscas y mucho más Lo encontrarás en un solo lugar El Congolito En San Peña 702 de Coronel Pringles Todos los cortes Chorizos secos Morcilla blanca y negra De elaboración propia Y con la mejor calidad Gusto y sabor Si querés vender nuestros productos En tu zona Llámanos al 0922-4637-08 O 0291-4441-412 Vení, pasa y comproba Como los demás Que el Congolito es lo más También Fiambrería Panadería Verdurería Lácteos Y una fabulosa pinoteca El Congolito San Peña 702 Coronel Pringles 11, 12 y 13 de Octubre Gran fiesta criolla En La Prida Comenzando el viernes 11 Con pialada de potros y terneros Gran baile por la noche En la carpa gigante Con el grupo cautivo Sábado 12 Prueba de rinda de manso Rosai Tambore A 10 metro Gineteada de petizos De Germán Nímez De Dolores Buscando el jinete Del mañana Gran entrevero De tropilla Prueba de rienda de potros El ganador Clasifica para las flores 50.000 pesos En premios Por la noche En La Carpa Los Echemendi Entrada Totalmente gratis Domingo 13 Prueba de rienda De potros Clasificatoria para el talar Inscripción 800 pesos 50.000 pesos en premios Jura y encierre de tropillas Gineteadas a caballo elegido con bastos Gran broche de oro con recado completo y cuero tendido En La Animación A cargo de Gustavo Abello, Martín Oviedo y Alan Erisen Entrada para los tres días 500 pesos Domingo solo 300 pesos Campo de jineteada en el predio municipal de La Prida Gran servicio de cantina y venta de carne asada Por consultas comunicate con Pichingo García al 022 84 15 60 12 90 O con Marcelo Risueño al 022 84 15 65 18 33 Agende 11, 12 y 13 de octubre Gran fiesta criolla en La Prida Localidad de Huanguelén Teatro precisamente Presentación en el teatro de esa localidad De la agrupación La Tranca que venía de Curabalán Así te vamos mostrando Lo que estuvimos disfrutando esa noche En la localidad de Huanguelén Arden ¡Gracias! 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 Salimos en Barcecito ¡Gracias! ¡Gracias ya! y 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 me hace bien cuando los versos se ensalma y entregaré entera el alma pa'l pago de guanguelen yo traigo de los hogueros aquel arte de trenzar y me pongo a desvirar estos versos bien sureros traigo de los guitarreros unas cuerdas bien templadas que son como campanadas que suenan en mi interior y traigo del payador contrapunto de payas yo traigo de una yerra varios piales bien certeros a donde caen los terneros de media vuelta a la tierra este canto siempre encierra mi suelo que es argentino del ave yo traigo el trino que es un sonido sagrado sagrado traigo el sabor del asado de mate caña y de vino yo traigo de un puestero el frío de mil heladas y tropillas entabladas con pingos bien caborteros traigo silbidos de tero que dan color al paisaje que traigo la esencia el coraje del paisano domadores y le canto al montador que sube cualquier salvaje no tengo la voz muy bella va a ser cantor afamado pero estoy iluminado con resplandores de estrellas y así mi canto no se mella seguiré en este camino dejando distintos trinos con profunda devoción y honraré la tradición desde mi suelo argentino bueno muy buena noche muchas gracias y ahora voy a dejar una samba de la autoridad de carlos marquesini que lleva por nombre abril sin despedida y bueno se los quiero dedicar con todo el alma y el cariño para todas las damas que están presentes hoy no puedes sacar tu olvido de lo más profundo de mi corazón te nombro como algo perdido pero te apareces en cualquier rincón te nombro como algo perdido pero te apareces en cualquier rincón te cruzo en la calle sonriendo con esa sonrisa ni hay nada más y el alma se queda doliendo es porque el cariño no es algo fugaz y el alma se queda doliendo es porque el cariño no es algo fugaz y en esta tarde de abril tan diferente tan diferente sin vos ya ves que me estoy despidiendo con mi despedida sin decirte adiós ya ves que me estoy despidiendo con mi despedida sin decirte adiós sin decirte adiós existen existe también otra fuerza la de la cordura la de la razón pero es imposible que tuerza lo que nos obliga desde el corazón quisiera cerrar el postigo de nuestra ventana de sol otoñal y siguen tornada contigo es porque esta historia no tiene final y siguen y siguen tornada contigo es porque esta historia no tiene final y en esta tarde de abril tan diferente sin vos ya ves que me estoy despidiendo con mi despedida sin decirte adiós ya ves es que me estoy despidiendo con mi despedida sin decirte adiós en nombre de Adisca y una copla en la llanó en nombre de Adisca y una copla en la llanó dijo vienen más cantores por eso es que ahora me voy todo lo que tengo doy en estas sencillas flores cantos de los payadores que tanta virtud ensalma quisiera encontrar la calma y si es que al rumbo no pierdo de que este hermoso recuerdo voy a guardarlo en mi alma muchas gracias venga para acá venga para acá Julián que les voy a contar una cosa me pidió que quería que Carlos Ramón Fernández le firme la guitarra yo le dije quedate tranquilo no hay ningún problema el chacarero no tiene nada ahora cuando termine de actuar la agrupación Carlos te va a hacer subir el escenario y te va a firmar la guitarra no hay problema Julián gracias Machingo Lastra un compañero de toda la vida de la música por ahí algunos nos han visto cantar en algún momento juntos no? Raúl Ferraira gracias bueno para Disca va a ser algo diferente un agradecimiento por confiar en nosotros en llevar adelante este evento así que este recuerdo se lo va a llevar la agrupación a Disca que lo tengan algún rinconcito para ustedes bueno y le voy a contar otra intimidad y ahora voy a distinguir una persona que que la conozco hace mucho tiempo que me acuerdo en un momento me dijo vos con el programa que tenés que que estás haciendo tenés que estar en la M y estuve en la M lo cual jamás me voy a olvidar y en el momento que puedo volver voy a volver cuando bajen los costos pero ahí voy a estar volviendo pero y es una persona que es de ustedes que anda haciendo un montón de cosas durante todo el día muchas actividades y que un poco también es la guía en recorrer los diferentes lugares regionales a través de mi cámara viajera el año pasado estuvo cumpliendo 30 años de trayectoria fue homenajeado por todos los lugares y yo los colegas también los respeto mucho y aparte empezamos a ser familia y a querernos no le digo el 100% porque no le voy a estar metiendo pero quiero que venga Patricio Flaerti a este escenario reconocimiento a su trayectoria a través de la defensa del tradicionalismo Patricio totalmente agradecido espero que termines de trabajar y ayudamos a desarmar todo gracias y este es mi humilde presente en nombre de una copla en la llanura para vos nos cruzamos en los campos de jileteadas por ahí nos ponemos a tomar unos mates juntos en diciembre en diciembre el festival de Olavarría la fiesta más convocante voy a celebrar Carlos Ramón Fernández Axel, Jorge Rojas los tequis y muchos más en un espectáculo único además las peñas el paseo de los artesanos y el sorteo final de tres autos y una camioneta compras hoy tu entrada y comenzas a participar en sorteos semanales y mensuales en diciembre el festival de doma y folclore de Olavarría al país informes en Galería Vicente López local 9 o llamar 022 84 427 660 www.festival-olavarría.com.ar todo lo que buscas todo lo que buscas y mucho más lo encontrarás en un solo lugar el Congolito en San Peña 702 de Coronel Pringles todos los cortes chorizos secos morcilla blanca y negra de elaboración propia y con la mejor calidad gusto y sabor si querés vender nuestros productos en tu zona llamanos al 0922 46 37 08 o 0291 44 41 412 ven y pasa y comproba como los demás que el Congolito es lo más también fiambrería panadería verdulería lácteos y una fabulosa vinoteca el Congolito San Peña 702 Coronel Pringles 5 y 6 de octubre fiesta de Fortín Patriotas en Casbas sábado 5 vialada de terneros jineteada de vacas para locales jineteada con la grupa para aficionados campeonato de jinetes con 50 mil pesos por categoría prueba riendas menores con petizos 60 días de doma prueba riendas para damas por la noche peña y bailanta domingo 6 prueba rienda caballo 60 días de doma 500 mil pesos en premios campeonato de jinetes inclina grupa pastos broche de oro en bastos y encimera monta especial Rafael Pratula versus el resorte de altave con el cuero tendido animan Marcelo Pellejero Russo Wissner El Cuenquero Calladores Maxi Salas y Juan Curbelo Valor de la entrada 750 pesos los dos días y sortea 150 mil pesos informes al 2923 50 58 47 y 2923 430 187 5 y 6 de octubre Fiesta de Fortín Patriotas en Casbas Panadería Confitería La Italiana los invita a probar su gran variedad de dulces y salados nos enorgullece ser quienes elaboramos la verdadera galleta de campo también cocinamos lechones, corderos, carne con papas para fiestas, reuniones y eventos nuestras puertas están abiertas todos los días del año, incluyendo los feriados de 8 a 12.30 y de 16 a 20.30 horas atendida por sus dueños Reparto a domicilio Panadería Confitería La Italiana te espera en Remedios de Escalada 1061 Coronel Suárez Para reparto a domicilio comunicate al 2926 409 861 o al 2926 456 629 Conocemos a la perfección lo que le ofrecemos en venta Esa es nuestra garantía Recuerde En 25 de Mayo Mercedes, Lobos, Roque Pérez, Saladillo, General Alvear, Tapalqué, Rauch, Azul, Bolívar, La Flores, Tandil O donde lo necesite, tenemos el campo que usted busca Marcelo Baliani, Propiedades y Campos Seriedad y confianza Celular 023 45 15 51 64 64 011 15 56 42 81 35 www.balianicampos.com.ar Marcelo Baliani, me brindó la solución Cooperativa de provisión, consumo y crédito para el transporte automotor de Coronel Suárez, limitada Servicio de embolsador y cargadora de granos 60 años de trasectoria y responsabilidad Flota propia de camiones Telefono 29 26 43 23 60 Fax 29 26 42 32 31 Email estcotrans.gmail.com Avenida San Martín y República del Perú Coronel Suárez Regionales Mate Amargo Desde 1972 dispuestos a ofrecer toda la caridez y buena atención a sus clientes Alpargatas, bombachas, ponchos, mates, recados, platería criolla antigua Todo lo necesario para el caballo de carrera, de salto y mucho más para el hombre y la mujer de campo Regionales Mate Amargo Envíos a todo el país Ventas por mayor y menor Precios especiales para instituciones Y todos aquellos que quieran agasajar con un regalo original Regionales Mate Amargo Te espera en una de las esquinas más tradicionales de Olavarría Nicochea y Pringles Telefono 022 84 42 46 03 Email regionalesmateamargo.life.com.ar Música 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 Embarcaciones El Josu Música Música Embarcaciones Tracker Música 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 Hay fiesta en el 25 Hay doma todito el día Hay fialada de vacunos Y volteada de terneros Hay potros que bellaquean Y está en quien los monta en pelo Tan solamente mi suelo Nos brinda tanta alegría Música ¡Gracias! Partido precisamente de Gillasola, El Perdido, donde allí nos llegábamos por primera vez con nuestra cámara viajera. Algo que también hace mucho tiempo que nuestra cámara no toma imágenes, como carrera de sortija. Vamos en breve a ese momento lo que estuvimos registrando para cada uno de ustedes. Estamos en la primera, a ver qué pasa con estos participantes. ¡Ay, nada, por eso bueno! Ahí está, una tras la otra, a ver qué pasa. Estos participantes, bueno, nada, por eso. Sí, ahí estamos, en toda la furia muchachos, si no, no puede pasar. Luciano Fuerte, Pachón, Pablo Pozano. ¡Qué bueno! A ver, muchachos, ahora sí que un rompele el hombre. ¡Ah, güey! El perdido, bueno, nada, por eso. Chico, chico, pasamos. Ahora sí, hay que pasar toda la furia, ¿eh? ¡Uh! ¡Bien! Andreu, bueno, Andreu. Ahora sí, vamos rapidito nomás. Che, bueno, nada, por eso. Vamos con... Estamos con... Cristian, Martínez Franco, nada, ¿qué? Vamos rapidito con Fernández y el Juan. El Juanín, nada, por eso. Bueno, Nicolás Guías, José Ballard. Ahí estamos, y así se pasa. Ahí estamos, uno de los... ...de la furia rica clásica y domadores también. ¿Cuántos participantes? Ahora sí, con la próxima... Herman Lauro y Marco Jacofreda. A ver, chico, nada. Ahora sí, señoras y señores, echaron a correr a los participantes. Ahora sí, señoras y señores, echaron a correr. A ver, José González, mano en alto, el negro González, che. Ahí está, Julio Paz. Ahí está, Julio Paz. Ahí está, sí. A ver, claro, aquí está libre. Sí. Ahora sí. Ahí estaban, sí, todos los dos. Yo lo estaba visto. Y esto, ahora sí, señores. Nada, por eso es bueno. Ahora sí, Marcelo, se entra. Ahí, el Paulito Pereira. Marcelo, se entra, Pablo Pereira. Ahí está, Julio Paz. Qué generancia, chicos, pasada, eh. Ahora sí, con Maraira, para una próxima. Ahora sí, por Maraira. Ahora sí, chicos, bien. Ahí, ahora sí. No hay atrasar. Ahí está, Julio Paz. Vamos, muchachos. Aseguren esta, es una sola pasada. Aseguren que es una sola pasada, si no vamos a un sorteo. Ahora sí. Ahí está abriendo. Primer premio. Viaja para los pagos de Bahía Blanca. Para Juan Ballester, el aplauso grande. Segundo premio. Para Bajo Hondo, Pehuencó. Segundo premio, Jeremías Paz, el aplauso grande también. Y el tercer premio, Ricardo Durán, Bajo Hondo. La vuelta, la vuelta, la vuelta de honor. Y mandale nomás, señor sonista. Que tuvieron la suerte de estar sacando y de estar cobrando el premio. Señores y señoras, ahí estamos. Ahora sí. Le damos la buena tarde, le damos el buen provecho. Al que está comiendo. Le bajó, nos hizo esperar. Ahí estamos. Echaron una dama al medio. Echaron caballero de gorra colorada. Y allá lo vemos, Alejo. En su banca nevada, el paisano. Pegaron la vuelta. Pero el de la huella número uno va como humillizcando la punta. Va jugando entre los tambores. Ese es el coronel de rego. Se llama Valentín Pañalé. Pegó la vuelta. Y por ahí lleva una tranquilidad. Y en el rostro, ganador huella número uno. Valentín Pañalé, señoso. Ahí está arrancado, nebrando. Que se vaya preparando Alejandro Díaz, Tiago Díaz y Daniela Trae en el Pampa. Ahí está. La participante de la huella número tres. Le sacó un poquito de paja. Y va solita, cortada adelante. A un tranquito cómodo y rápido. Ahí estamos hablando de quién? De Ailén Perrío, eh. Ailén Perrío, el caprichoso. Por algo llegará el hombre ese. Ahí estamos. Echaron a correr. Ahí se lo arrancaron la carga. A la huella número tres. El colón lo va mirando, che. Lo va mirando. Y cuando pega la vuelta, se va empezando a comer el aplauso. El aplauso que está chiquito y lo va mirando. Allá la vemos a Daniela también haciendo una tarea prolija. Pero este chiquito va pegando la vuelta. Qué estado tenés, hermano. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí. Vamos, Tirito. Este en cualquier momento lo vemos corriendo solo. No le falta mucho. Ganadora, huella número tres. Raya. Ya. Ahí estamos. Se bajó. Le bajó, le bajó, le bajó la bandera. Ah, se bañó el pico blanco. Ese tiene que ser ligero como los ramos con torpado. Ah, pegó la vuelta. Qué lástima. Me voy con la huella número dos. Huella número tres. Parejito. Un criollo. Un criollo y un amestizado por las huellas. Mirá qué lindo. Quedaron dos damas argentinas. Peleando por el título. Peleando por el primer, por el primera llegada. Ve quién llegó. Amestizado. Por él pegó la vuelta un poquito más aquí. Ganadora, huella número dos. Ahí está la ganadora, huella número dos. Le bajó, le bajó, le bajó. Arrancar una alazana. Arrancó un ordeo. Arrancó un colorado. También mirá qué lindo que va de la huella. Va a los tres parejos. Ahora sí. Como una abuelita de joven. Van y socella. Me gustó. Es de la huella número uno. La chica le va sacando un poquito de ventaja. Pero guarda que a la vuelta. A la vuelta se pone el orado. A la vuelta. Ahora sí me gustó. Me gustó. Lo prolijó. Lo prolijó un poquito. Se echó. Que quiso correr. Ganador, huella número dos. Le bajó, le bajó, le bajó la bandera. Véngase uno de los dos. Señores y señoras. Ahí estamos. Ahí estamos. Coronel Pringle. Coronel de Récord. Ahí está. Valentín Pañalé. Le mostró la justa, señores. Lo va levantando un poquito de la grieta. Por ahí vemos una de las filas. Vemos una de las filas. Una falta. Pero ahí va qué lindo que va de la huella número dos. Valentín Pañalé. Pegó la vuelta. Pegó la vuelta. Y me va a decir que el ganador es huella número dos. Le bajó, le bajó la bandera. Dos caballos de Choco. Rebeca. Pezón. Ahí estamos. Venga, qué lindo que va de la huella número dos. Huella número dos. También va de la huella número dos. Ahí está con el Zayno. Mirá qué lindo que va de la mano. Le mostró. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí quiso echar el pampa. Y el ganador de esa número uno. Daniel Andreu. En el pampa. Y se la pudo. Ahí está. Le bajó. Le bajó, señores y señoras. Mirá qué lindo que va. Y de la huella número uno. ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Ahí estamos. Ahí estamos. De buena vuelta. De buena vuelta. De la huella número uno. Ahí estoy hablando. Franco. Lindo y hablando del formado Franco, señores. Ahí está. Vamos. El galope. No me la afloje. Y un tranco paisano. Mira qué lindo que va. Ahora sí. Ahí estamos. Pegó la vuelta. Y ahí tenemos uno a la final. Ahora sí, señores y señoras. El ganador. Huella número uno. Al público, señores y señoras. ¡Qué carrera! ¡Qué carrera se corrieron estos chicos! Embolsillaron plata de entradas. Ahora sí. Daniela Andreu en el Pampa nuevamente cubrando un primer premio. Valentín Pañalés de los pagos con el Dorrego y Tomás Franco. Tercer premio de los pagos. Allá lo vemos. Los pagos de la estancia los leen. Ahí estamos, señores y señoras. Eso fue el resultado de la prueba de rienda de menores. Ahora. Le bajó, le bajó la bandera. Ahí estamos. Todavía no hay contrabandera. Siguen. Siguen, siguen. Ahí estamos, señores y señoras. Parejito va. Ahí estamos. A ver qué pasa. Llegaron la vuelta. No le afloje el tranco. No le afloje. Hay que correr los tabajos del agua. Ahora sí, señores. A ver qué pasa. Le agarró la vuelta. Y ganador. Ganador, ganadora, ganadora. Huella, huella, huella. Número. Huella número 2. Daniela Andreu. Ahí están las cámaras. Que te enfoques las cámaras. Mirá qué lindo. Ahí está. Primer premio, Daniela. Ahí está. Mirá para las cámaras, Daniela. Ahí está. Sí queda un recuerdo. Muy bien. Segundo premio. Valentín Pañalé. Perfecto. Tercer premio, Tomás Franco. Muy bien, Tomasito. Muy bien tu desempeño. Qué caballo va a estar teniendo con las pruebas de rienda. Ahora sí, eso fue la prueba de rienda de los menores. Una copla en la llanura. Con su cámara viajera. Una copla en la llanura para la gente campera. Me voy a Coronel Suárez en una noche de luna. Voy escuchando en la radio una copla en la llanura. Voy escuchando en la radio una copla en la llanura. Soy de Novoya entre ríos y vivo en Paso del Rey. Saludándolo a Don Mario. Saludándolo a Don Mario, que es un paisano de ley. Saludándolo a Don Mario, que es un paisano de ley. Una copla en una copla en la llanura. Una copla en la llanura con su cámara viajera. Una copla en la llanura para la gente campera. No. 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 Gracias.